Hola, soy la profe Mónica, bienvenidos a una nueva lección. Hoy el tema, categorías gramaticales. Las categorías gramaticales son una clasificación que se hizo de cada una de las palabras de acuerdo a su función en la oración. Se reconocen actualmente nueve categorías gramaticales. Actualmente estas categorías gramaticales no se usan con un análisis específico de cada palabra, sino que se hace un análisis completo de la oración. Como pasa con el análisis morfosintáctico de la oración, en el que extraemos sintagma nominal, sintagma verbal, y de ahí sale el resto del análisis. Pero es importante conocer estas categorías gramaticales para ese análisis. Para entender el idioma inglés o el idioma francés, también es importante saber de categorías gramaticales en español, porque en inglés nos van a enseñar, nos van a hablar de artículos o de adjetivos o de adverbios, pero no vamos a saber cuáles son ni a qué se refieren. Entonces sí es importante saber teóricamente qué son las categorías gramaticales, para qué sirven, y aplicarlas, bien sea para un análisis de una oración en español o en cualquier otro idioma. Vamos a hablar de cada una de las categorías gramaticales. En la oración, Luis juega mucho. La palabra más importante por la cual tiene sentido es el verbo. El que juega es Luis. Este debería ser el sustantivo o el sujeto en un análisis más detallado. ¿Qué estoy diciendo de Luis, que juega? Esta es la palabra más importante de la oración. Por lo tanto, esta es la palabra más importante de las nueve categorías gramaticales, la que le da sentido y vida a una oración, que es el verbo. Actualmente se conocen cinco tiempos simples del verbo en su conjugación y cinco tiempos compuestos. Los cinco tiempos simples son presente, pretérito, futuro, copretérito y pospretérito. Hoy no me voy a extender explicando tanto sobre el verbo, porque eso se lo voy a explicar en otro video. Pero algo muy sintetizado del verbo es lo siguiente. Vamos a poner un verbo cualquiera, por ejemplo, bailar. En el presente, yo bailo. En el pretérito o en el pasado, yo bailé. En el futuro, o sea, mañana, cualquier día, después, yo bailaré. Y vamos a mirar cómo se logra identificar el copretérito y el pospretérito en un verbo. El copretérito quiere decir un pasado del que no puedo hablar exactamente, probablemente no me acuerdo cuándo pasó. En este caso, bailar quedaría yo bailaba. Se puede decir yo bailaba. Y el yo bailaba no me está señalando exactamente cuándo. Diferente a yo bailé. Yo puedo decir yo bailé anoche en la fiesta. Yo bailé en la presentación del colegio. El pretérito es más inmediato. El copretérito es un pasado más lejano y probablemente no recuerdo exactamente cuándo pasó. En el tiempo pospretérito, el verbo se presenta con un condicional. O sea, yo lo haría si tal cosa. En el pospretérito quedaría yo bailaría. Por ejemplo, yo bailaría si hubiese traído zapatos cómodos. ¿Sí? Entonces, en el pospretérito se genera una condición de ese verbo. Ahora vamos a hablar del sustantivo. El sustantivo es una palabra que representa personas, animales y cosas. Pero también, no se les olvide, puede representar pensamientos, conceptos abstractos, sentimientos, ideas. Algo de lo que usted pueda hablar, eso es un sustantivo. Veamos estos ejemplos del sustantivo. Las estructuras se cayeron. ¿De qué? ¿De quién? ¿De quiénes? ¿De qué estoy hablando? De las estructuras. Este es el sustantivo. Esta felicidad que me atrapa. ¿De qué estoy hablando? ¿O qué es lo que me atrapa? Entonces, felicidad es el sustantivo. Juan está viajando. ¿De quién estoy hablando? De Juan. ¿Qué estoy diciendo de Juan que está viajando? Juan es el sustantivo. Ahora vamos a hablar del adjetivo. Y no borra la palabra sustantivo del tablero porque las dos palabras están directamente relacionadas. El adjetivo es esa palabra que acompaña el sustantivo y que me da más información sobre el sustantivo. Por ejemplo, si yo digo el carro blanco, yo puedo hablar del carro, yo puedo decir que el carro está sucio. Pero si quiero dar más información sobre el carro, yo digo el carro blanco, no es el carro rojo ni el negro, es el carro blanco el que está sucio. Entonces, la palabra blanco me da más información sobre el sustantivo, me ubica más en el sustantivo y ese es el adjetivo. Pero no solamente es las palabras que son calificativas, son adjetivos. Todas las palabras que acompañan al sustantivo, que me den más información sobre el sustantivo, son adjetivos. Y los adjetivos son muchísimos. Voy a poner un ejemplo. En esta frase, que no tiene verbo, esa camisa negra, hay una palabra que me está dando información sobre el sustantivo. ¿Cuál es? Negra. Este es el adjetivo. ¿Pero qué pasa con la palabra esa? Yo no estoy hablando de aquella camisa ni de esta camisa, estoy hablando de esa camisa. Como esa camisa me sitúa más en el sustantivo, no me está ofreciendo información calificativa, no me está diciendo qué tamaño, qué color es. Pero me está dando más información porque me está situando en ese sustantivo. Esta palabrita que está aquí también es un adjetivo. Ahora voy a hablar del artículo. Que también está directamente relacionado con el sustantivo y el artículo sí les puedo decir cuáles son porque no son tantos. El artículo es una palabra muy pequeña que me ofrece información sobre el sustantivo, lo acompaña, lo determina en género y número. Los artículos son los determinados, el la, los las. Estas palabritas acompañadas de un sustantivo. Si yo digo la casa, ya sé a qué me estoy refiriendo con la casa. En cambio, si yo digo una casa, puede ser una casa cualquiera. Por eso, el la, los las son artículos determinados y un, una, unos, unas son los artículos indeterminados. Siempre acompañaditos de un sustantivo. El artículo los perros, el artículo es los. Y unas niñas, el artículo es unas. Se debe tener especial cuidado, mucho cuidado con la palabrita él, que en el caso de los artículos no lleva tilde, porque va acompañado de un sustantivo. No se puede confundir con la palabra él, que es un pronombre. Él me prestó sus cuadernos. Vamos a hablar de las preposiciones. Las preposiciones son esas palabras que me ayudan a unir ideas o conceptos en una oración. Bueno, las preposiciones que se conocen actualmente creo que superan las 24 preposiciones, pero les voy a dar las más conocidas para que cuando lleguemos a hacer el análisis morfosintáctico de la oración, ustedes logren identificarla. Se las voy a decir de memoria para que ustedes también se la aprendan de memoria. A, ante, bajo, con, contra, D, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, al, D. Pero hay más. La repetimos. A, ante, bajo, con, contra, D, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, al, y, D. Vamos a hablar ahora del pronombre. El pronombre es esa palabrita que puede llegar a reemplazar al sustantivo. Los más conocidos son yo, tú o usted, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos y ellas. Pero les cuento que hay más de 120 palabras que cumplen la función del pronombre. ¿Y cuáles son? Vamos a ver unas. Cuando algo le pasa a esta personita, que es esa primera persona, yo, ¿qué palabra usamos? Por ejemplo, yo me caí. Esas flores son para mí. Él fue conmigo. Les comparto un listado de algunos pronombres. La conjunción es esa palabra que funciona como conector entre las ideas. Por ejemplo, la palabra pero. Yo iba a ir a caminar, pero empezó a llover. Las personas asistieron a la capacitación, sin embargo, el auditorio no se llenó. El conector ahí sería sin embargo. Y por último, vamos a hablar de la interjección. Las interjecciones son esas expresiones que nosotros logramos decir con admiración o con alguna expresión exclamativa. Por ejemplo. Las interjecciones no podemos clasificarlas porque en realidad cualquier expresión de nuestro idioma puede ser una interjección. Bueno, ya aprendimos hasta aquí que son categorías gramaticales. Nos vemos en el próximo video. Y no olviden suscribirse al canal para que reciban más información sobre nuestra amada lengua castellana. ¡Suscríbete al canal!